¡Epa! ¿Sabes qué está pasando en Venezuela? La segunda consulta popular nacional 2024. Participar es muy simple. Paso 1. Asamblea del Consejo Comunal. Para postular tres proyectos en beneficio de la comuna o circuito comunal. Paso 2. Asamblea de la Comuna o Circuito Comunal. Para escoger entre los postulados, siete proyectos a ser votados en la consulta. Recuerda, al iniciar la asamblea, escoger quién llevará el acta. Que debe ser leída en voz alta y firmada por todos los presentes. Paso 3. Únete a la campaña. Difunde los contenidos de la consulta y vámonos casa por casa. A dar a conocer los proyectos seleccionados. Paso 4. El 25 de agosto, moviliza a tu comunidad al centro de votación determinado para ejercer su derecho al voto. Segunda consulta popular nacional 2024. Aquí Manda el Pueblo.